Oigan, vamos a cambiar de tema porque Lucero, ay, esta nota le va a gustar a Corazoncita Full que nos ve en Italia, porque Lucero, además de que mañana tiene su primer en vivo, bueno, para quienes no sepan, Lucero hará tres en vivos durante la última etapa del año, uno en octubre, uno en noviembre y uno en diciembre. De hecho, si compras los tres, te cuesta 700 pesos, Jesús. O sea, te hacen una rebaja por el combo. Lucero, según lo que se comenta, ya rompió récord en venta de boletos digitales. O sea, ya los boletos que vendió Lucero ya rebasó a todos los cantantes que han hecho estos conciertos vía internet y que a algunos les ha ido bien, otros más o menos, pero que Lucero le ha ido increíble. Es que la ventaja de Lucero es que es muy querida en muchos países, como Brasil, como Italia, como Colombia, como Chile, ¿no? La quieren muchísimo. Pero resulta que en la nota que nos aqueja el día de hoy, dice que no todo en la vida es tener muchos likes. Cuenta que las redes sociales ayudan a acercarse a los fans más jóvenes sin perder su privacidad. Textualmente declaró para el periódico El Universal, No todo en la vida es tener muchos likes y seguidores, comentó Lucero al reflexionar que no por buscar fama y reconocimiento en las redes sociales se deben de dejar a un lado otras cosas muy importantes, como la familia y el trabajo. Es por eso que se debe buscar, dice Lucero, un equilibrio y alimentar el alma, espíritu, corazón y mente. Como decía un amigo, yo veo que ya la gente se desnuda para conseguir likes. ¿Qué es esto? Yo creo que hay que fomentar que no todo en la vida es tener likes, conseguir más seguidores. Pienso que hay que estar más claro en lo que uno es. Yo intento no saturarme, no saturar al público, porque es verdad, se puede convertir en una grave presión, como dice Lucero. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Luego también, sí, porque hay gente que no son figuras públicas y están obsesionadas con el me gusta. Yo creo que próximamente habrá en terapia alguna terapia respecto a esto. Es que si no tienes likes no existe según muchos y el problema no es que lo haga un adulto. El problema es cuando lo hacen los que apenas están formándose una personalidad, es decir, los niños, los adolescentes y llegan, como dice Lucero, hasta encuerarse para desnudarse, pues, para que nos entiendan en todos lados, para conseguir likes. Entonces, fíjate que yo he llegado a un punto en donde creo que a la gran mayoría nos gusta la fama o al menos algo cercano es el reconocimiento. O sea, creo que a la gente, aunque sea gente común y corriente, les gusta esto y lo anhelan. Les encantaría. Evidentemente, no todos pueden convertirse en figuras de éxito porque pues no hay espacio para tener éxito para todos. La verdad, o sea, es muy complicado, es muy es un medio muy competitivo. No hay demasiadas personas haciendo lo mismo que tú. Entonces es muy complejo convertirte en una en una en una figura. En el caso de Lucero me parece muy interesante porque ella realmente, pues, es casi casi, bueno, tiene cuántos años? 40 de carrera, 40 años de éxito. O sea, Lucero nunca fue una nada que brinda, como digo yo. O sea, Lucero fue desde niña la estrella infantil de este país. Entonces ella está acostumbrada al reconocimiento, a los aplausos, a los halagos, a la a la obsesión por parte de millones de personas con ella. Qué come? Qué hace? Qué dice? Cómo es? Entonces, pero hay demasiadas personas en este momento a través de TikTok, a través de muchas otras plataformas, buscando fama y reconocimiento, aceptación. Es como una necesidad muy particular que tiene el ser humano, no? Por por querer reflector, aunque la gente, algunos lo nieguen, es así. Y Lucero lo está confirmando, no? Pues sí. Y qué buen mensaje manda Lucero, qué buen mensaje de que no todo en la vida son likes.